¡Hola gente bella! Hoy vamos a hablar un tema súper polémico, pero a pesar de que es polémico, quiero vuestros comentarios. Vamos a ir debatiendo, vamos a ir hablando sobre el tema, pero sin insultos, porque si insultáis, si hay insultos, sabéis que salís automáticamente. Vamos a hablar sobre cuánto dinero tiene que ganar un hombre para hacer feliz a una mujer, digamos, viviendo en pareja, para que la mujer no le saque el cerebro. Vamos a ver, es un tema polémico porque a pesar de que os voy a dar la postura del hombre y la postura de la mujer, cada uno somos un mundo. Tenemos nuestras creencias, nuestra educación, nuestros deseos, ¿verdad? O sea, las mujeres que quieren cochazo, los viajes a los países exóticos, las casas de tres plantas o piso súper grande y súper caro y comer caviar. Bueno, de estas hay, ¿no? O los bolsos de Louis Vuitton, ¿no? Casi dicen. Bueno, vamos a ver, chicas y chicos, otro día hablando con Rafael, sabéis que Rafael es mi compi para grabar podcast y me dijo a lo mejor vamos a sacar un día un podcast que vamos a profundizar un tema que estaba estudiando y me dio cuenta que el tema de finanzas es principal motivo muchas veces de los divorcios, ni sexo, ni otras cosas, finanzas. Entonces, vamos a ver, si es una cosa que es importante la materia, vamos a ver el mundo moderno, cómo podemos estructurar estas necesidades y realmente que se acoplen, ¿no? Porque hay mujeres que, no hay muchas, pero sí que hay, que su misión es tener hijos, cuidar de hijos, pero de calidad, no es que tiene hijos, ahí están abandonados por casa jateando y ella tumbada en el sofá viendo una telenovela y el marido llega y calienta la comida en microondas, no hablo de estas mujeres. Cuando es misión de tener todo de 10, que ya ha marido, comida calientita, ella arregladita y tiene su bailecito erótico también para él preparado para la noche, ¿no? Como digo yo. Para quitar un poquito el estrés, ¿no? Para que el hombre se siente ahí con vidilla. Estas mujeres hay, no hay muchas, cada vez menos, pero hoy el día que está muy de moda esta mujer realizada, la mujer es compi, trabaja igual que el hombre, entonces cuando la mujer empieza a ganar más, dicen que empieza a despreciar al hombre, es el nivel de sabiduría de la mujer, esto es una historia. Pero yo, por ejemplo, os puedo decir, conozco una familia donde él trabaja, ella trabaja, ella gana mucho, tiene dos hijos, son pequeños todavía, y una casa grande, sí, de tres plantas exactamente, y la mujer, mirad, ha llegado al punto que está tan estresada atendiendo la casa porque no tiene criada, atendiendo a los niños, ya no atiende al marido, con eso os digo todo, pero tienen dinero, manejan dinero. Entonces yo aquí os pregunto, ¿a qué coste, digamos, estas ganancias por los dos tienen dinero? Pero ya no practican intimidad, ella no está para el marido, y no le está despreciando a él como por ganar ella más, no le está despreciando por eso, no, no, ella, ¿sabéis de estas que se ha metido como una ardilla en una rueda, que ya no sabe cómo parar, y está súper estresada, ni siquiera tiene tiempo para quitar este estrés? Porque yo digo, bueno, una cosa que te ganas dinero, y otra que tengas chacha en tu casa, que te puedes permitir un masaje, te puedes permitir ir a hacer un ejercicio físico para quitar estrés también, o, digamos, cualquier cosa que te ayude a desconectarte, a quitar estrés. Entonces sí, ¿por qué no? Y luego te atiendes al marido, para que el marido no vaya mirando a otras mujeres, pensando que es como, es que las otras me desean, y mi mujer ya no, y yo no sé qué hacer, ¿veréis? Y ahí es donde empieza silencio, enfados, malos entendidos, pero tienen dinero, ¿eh? ¿Vemos? La jugada, qué chula, ¿verdad? Pues esto pasa en muchas familias. Entonces, ¿cuánto dinero tiene que ganar un hombre? Para empezar, si queréis y tenéis deseos, chicas, de tener un buen cochazo, estas cosas grandes, ir a países exóticos, decir esto a la orilla, antes de que empezáis a subir en el barco con vuestra pareja, en la orilla, en el puerto, como digo yo, en el puerto, decir, cariño, ¿sabes qué? Yo soy muy caprichosa, y yo quiero que tengamos esto, esto, esto. Y el hombre que diga, ah, vale, pues te puedo dar, ok, pues subimos al barco y vamos juntos. Y si el hombre dice, no, yo es que no quiero matarme, porque resulta que estos deseos tuyos y lo que hoy en día, lo sabemos todos perfectamente, que hombre hoy en día puede comprar todo. Puede contratar el servicio a domicilio y que venga la chacha a limpiar y que le vengan a hacer el sexo oral. También todo esto le sale más barato que tener que pagar la hipoteca hasta aquí 30 años. Un cochazo, hipoteca, un viaje exótico. ¿Entendemos, chicas? Vale. Yo creo que sí me entendéis. Yo aquí voy mirando por la parte de los dos, ¿de acuerdo? Porque yo también soy mujer, he trabajado mucho en mi vida, mucho. Por ejemplo, si os digo mucho, cada uno verá como el, digamos, de su prisma. Pero yo os digo como observadora. Yo misma me aparto y miro mi pasado. Y he trabajado como, incluso a un hombre no he trabajado en su vida. Así he trabajado yo. Entonces, yo sé lo que es trabajar. Yo sé cómo cuestan dinero. Y yo sé también que he llegado a un punto en mi vida que he dicho, yo voy a trabajar, sí, porque es lo mío. Yo lo que estoy haciendo es mi realización. Estoy en mi salsa. Pero tengo mi espacio, me quito, sé quitar estrés, me dedico a ello. Y no necesito el chalé de tres plantas, ni Mercedes el último modelo, ni hacer que mi pareja esté estresada, agobiada, sin dormir, para alcanzar todo esto. No lo necesito. Yo tengo otras percepciones hacia el dinero. Pero yo quiero disfrutar de la vida, disfrutar de la pareja. Y lo básico que tiene que tener y ganar un hombre, chicas y chicos, sobrayamos. ¿De acuerdo? Punto número uno. Es el don de vivir. Esto es fundamental. Para comer y para llevar la ropa. Y es obvio, para pagar la factura en sentido, pues, teléfonos móviles, la luz, el agua. Es lo básico. ¿De acuerdo? Todo lo demás, esto ya es como hemos ahorrado, podemos permitirnos ir a Maldivas o a otro país exótico o a donde sea. Hemos ahorrado, podemos permitirnos un coche un poco mejor. ¿De acuerdo? O el hombre, si es empresario, ha ganado dinero. O el día, pues, hay muchos que trabajan por su cuenta, historias, ha ganado más. Ok, ahí se ha invertido. Siempre y cuando hay la base que la mujer esté segura. Esto también, hablar en el puerto. Antes de subir al barco, vivir juntos, hablar en el puerto. A ver, tú me vas a proporcionar, esto hace la mujer, esta pregunta hace la mujer. Vas a proporcionar esto de dónde vivir, qué comer y qué poner, no andar desnudos. Y el hombre dice, sí, esto, la base te lo prometo. Todo lo demás se llama lujo. ¿De acuerdo? Esto para que entendáis. Entonces, el hombre no está obligado a dar lujo a la mujer si no le llega. Y estamos hablando de hombres adecuados, ¿vale? No vamos a hablar ni de alcohólicos, ni que toman drogas, ni que, digamos, estos no. O sea, estamos aquí, este canal está para los hombres adecuados. Y en los que os voy a decir que reflexionéis y dejéis de poner comentarios como, sí, sí, la mujer lo que quiere es la pasta. La mujer quiere seguridad. Seguridad, la mujer lo que quiere es seguridad. Porque de mi propia experiencia os puedo decir, cuando mi ex marido venía a casa, que os hablo de hace muchos años, y me estaba contando la cantidad de deudas que tenemos, él me deshacía todo el bacalao. Así, hacía, así, se desechaba. Sus preocupaciones y yo como si fuera un cubo de basura, porque ahí antes yo no sabía, no gestionaba nada de esto, ni mis emociones, ni mi estrés, ni mi miedo. Entonces, él se deshacía, yo empezaba a preocuparme, y él se sentaba al sofá y se echaba la siesta. Y yo lo miro ahora y digo, pero bueno, claro, porque me faltaba mucho conocimiento. Y yo os estoy proporcionando este conocimiento para que entendáis. Una mujer, cuando se pone el disfraz de cocodrilo y sale a luchar a la sociedad para ganar dinero, es una mujer perdida, estresada. Yo, claro, ¿cómo voy a apreciar o admirar a mi marido? Si se comporta de la misma manera. Él viene, se queja y se siente en el sofá. Y yo me pongo disfraz de cocodrilo y digo, a ver, ¿qué tengo que hacer para ganar dinero? Y mi cabecita se estrella en mil pedazos, porque no es lo mío. Yo tengo casa, yo tengo que cuidar la casa, yo tengo niños, yo tengo a él, digamos. Y esto todo, como os estoy hablando, que yo trabajaba junto con él. Yo trabajaba para él, trabajaba con él. Y hubo momentos cuando había parón y teníamos un negocio que era una tienda, aparte teníamos otro trabajo. Y la tienda no daba lo que, digamos, lo que es como... Según él, vivimos por encima de nuestras posibilidades. Pero el que gestionaba dinero era él. O sea, que es como... Me echaba marrón y dice, ala, pues ahora tú te preocupas y yo me voy a echar la siesta. Chicas y chicos, esto es fatal. La mujer no tiene que llevar pantalones en un momento. ¿Por qué? La mujer activa es igual el hombre pasivo. Si yo me pongo disfraz de cocodrilo, digo, voy a ganar dinero para alimentar la familia, y tú, cariño, siéntate en el sofá, no hagas nada. No hace falta que lo diga lo último. Él se va a sentar en el sofá. ¿Para qué? El hombre no cambia nada. El hombre, si la mujer se ha puesto disfraz de cocodrilo, él va a pensar que esto es... A ella le mola. Entonces, él no va a decir, cariño, ¿no te parece que esto es mi trabajo? Si yo soy hombre y yo voy a proporcionar lo básico, lo básico lo voy a proporcionar yo. Si esto no ocurre, chicas, repito, Si habéis puesto disfraz de cocodrilo y habéis ido a luchar a la sociedad para ganar dinero, para sacar vuestra familia adelante y vuestra pareja solo come mocos, sentado en el sofá, entonces, a tomar por culo a este semejante personaje. Y no quedéis ahí ni un solo minuto, ¿vale? Otra cosa, estar, digamos, que no ha ido bien el proyecto, pero aún así, con cualquier proyecto, antes de invertir, tiene que haber un colchón que permite a estar, a la familia vivir un tiempo, porque dice, surge... O sea, funcionará el proyecto, no funcionará, pero al menos tengo el colchón que sé que mi familia comerá, tendrá techo y dinero para pagar facturas. Esto es un hombre inteligente, ¿de acuerdo? Pues esta es la base, y dejar de exprimir a estos hombres, porque una diosa, una diosa, ¿cómo se comporta una mujer diosa? Una diosa sabe lo que quiere, pero siempre y cuando vive con capacidades, o sea, no por encima de posibilidades, sino con capacidades que tiene su pareja. Y antes de empezar este viaje juntos, hablaron en el puerto, antes de subir al barco, yo quiero esto, esto, esto. ¿Das la talla? Bien. Si no, pues no puedes ser mi pareja. Entonces, una diosa... Todas somos diosas. Yo soy una diosa. No me hace falta echarle de tres plantas. No me gusta. Es demasiado grande, pero esta soy yo. Y habrá otra que dirá, yo sí que quiero. Ole, cada una a lo que quiere. Pero si una diosa exige demasiado, deja de ser diosa. ¿Por qué? Porque el hombre estará agobiado, estresado, demacrado, y dirá, me está costando muy caro esta intimidad contigo, vivir contigo. No lo quiero. Entonces, los dos, tenéis que ser conscientes. Los dos, antes de subir al barco, tenéis que hablar en el puerto. ¿De acuerdo? Dice, ¿cuánto necesitamos? Ok, te garantizo, esto lo vamos a tener. ¿Resto? Lo vamos a ir viendo. La mujer trabaja también, gana un poquito, pero ella no se hace responsable. Atentas y atentos. La mujer en casa no se hace responsable de ingresos y de pagar todas cuentas. No es responsable. Ella es responsable de otras cosas. ¿De acuerdo? Porque si se hace responsable, ya no va a haber mujer en casa. Habrá una mujer, lo que os acabo de decir con el matrimonio de antes. Esta es mujer la que aparecerá en casa si pone disfraz de cocodrilo. Entonces, a partir de ahora, por favor, subrayamos cuánto dinero tiene que ganar el hombre. Si no habéis entendido, el volver a escuchar el vídeo. Yo sé que a alguna que otra persona le gusta hacer resumen en los comentarios. Hacer, hacer resumen. Hacer porque para otros, una vez que escuchen el vídeo, leen resumen y comprenderán y se aloja aquí. Aquí, digamos, se queda marcado. ¿De acuerdo? Gente bella, eso es todo por hoy. Nos vemos pronto. Adiós.